El jueves por la mañana, el alcalde Santiago Lázaro presidió la Junta Local de Seguridad para preparar el dispositivo de seguridad y regulación del tráfico de cara a Semana Santa. Para controlar los accesos que suben al cerro, sobre todo para que el suba sea solamente para personas con dificultades de movilidad, para no colapsar aquello cerro de vehículos. Así se hará el domingo. Alcalde, concejales, representantes de otras instituciones, presidentes de hermandades y fuerzas armadas se reunieron en el ayuntamiento para aclarar los procedimientos de seguridad que se llevarían a cabo durante los días de Semana Santa, declarada Interés Turístico Regional.